Hablando de redes sociales, Elon Musk restauró la cuenta en la red social X del teórico de la conspiración Alex Jones. Este fin de semana, el magnate preguntó si Jones debería regresar o no a la conocida red conocida antes como Twitter. El resultado fue de un 70% a favor del presentador de Infowars, que en el 2018, recordemos, aseguró que el tiroteo en la primaria Sandy Hook fue un engaño. En los últimos días, varias compañías retiraron sus anuncios por la aparición de discursos de odio en la plataforma. Max se limitó a decir que es por la libertad de expresión.